El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo congreso virtual 2021. El doctor Leonel Nieto Lucio es jefe del servicio de cirugía de cadera, pelvis y acetábulo del 2008 al 2020 en el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas. Es profesor titular en la Universidad Nacional Autónoma de México del curso de alta especialidad de cirugía de cadera, pelvis y acetábulo. Es vicepresidente de la Sociedad Internacional de Pélvis y Acetábulo, AC-SIPA. El doctor Nieto hablará sobre fracturas complejas de pelvis y acetábulo en pediatría. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Vamos a hablar de un tema muy importante dentro de lo que viene siendo la traumatología y ortopedia, que son las fracturas complejas de pelvis y acetábulo en el paciente pediátrico. Decía el doctor Mersin-Ran que la pelvis es como un traje de armadura. Cuando es dañada, existe más preocupación por su contenido que por su propia estructura. Existen las diferencias anatómicas desde el crecimiento y desarrollo hasta que estos huesos se van a osificar para dar su característica del paciente adulto. Dentro de estas diferencias tenemos en la gran cantidad de cartílago que tiene el niño, el crecimiento dinámico que se va presentando, el hueso es menos frágil y va a existir una mayor elasticidad de estas estructuras anatómicas. Por lo tanto, estas tres características, la elasticidad y la gran cantidad del cartílago que tiene el niño y el hueso más frágil, van a necesitar un trauma más severo porque el niño tiene la capacidad de absorber más energía. Dentro de los datos epidemiológicos encontramos que las fracturas de pelvis en pediatría son poco frecuentes, pero cuando hablamos de las fracturas de acetábulos, estas son sumamente raras. La incidencia de la bibliografía va de un 2.4 al 7.5% de todas las fracturas. Encontramos una tasa de mortalidad, algunos autores la mencionan del 2%, otros hasta el 12%, pero hay quienes nos han reportado hasta el 25% de mortalidad. Pero dentro de esa mortalidad, el 0.3% corresponde únicamente a la exsanguinación, a diferencia del paciente adulto que es el 3.4%. ¿Cuáles son algunas de las diferencias? ¿Por qué estos datos? Porque en el niño existe mayor capacidad de los vasos para que se presente vasoconstricción. Los brazos son más pequeños y por lo tanto, por la edad que tiene, tiene menos cantidad de ateromas. Tener mucho cuidado. Al niño no lo mata el sangrado, lo va a matar las lesiones concomitantes, como el traumatismo cráneocefálico, el trauma abdominal, el torácico o el mismo trauma genitorinario. El Dr. Ponsetti, en su libro clásico, describió perfectamente ya la anatomía y el desarrollo de la cadera. Si nosotros observamos, él ya había observado que estos tres núcleos de crecimiento, tanto el ilion, que aparecía a las 9 semanas, el ischion a las 16 semanas y el pubis a las 20 semanas, estos tres huesos de osificación nos iban a formar el cartílago atrirradiado, estructura muy importante para todo lo que se presente en las lesiones en el paciente pediátrico a edades cortas. Sin embargo, también tenemos núcleos de osificación secundario y estos núcleos de osificación secundario nos van a aparecer entre los 8 y los 9 años de edad y se van a fusionar entre lo que vienen siendo los 17 y los 18 años de edad. Estos núcleos secundarios son en los acetábulios, en los pubis y en los ischion. Estas estructuras van a converger en el centro y cuando tengamos el periodo nosotros normal entre los 18 y 19 años, va a suceder esa osificación a la que nos estamos refiriendo. La cadera va a necesitar forzosamente de la esfericidad del núcleo de osificación para que el efecto mecánico nos vaya a dar la profundidad y nos vaya a dar también la cobertura. ¿Qué es lo que puede pasar en nuestro paciente cuando sufre un accidente? Podemos tener problemas en la cobertura que podemos tener nosotros, pues displasias acetabulares pero traumáticas o a nivel del cartílago que nos dé un acetábulo poco profundo e igualmente se presente una luxación. Biomecánicamente sabemos que el adulto se va a presentar principalmente el accidente por mecanismos anteroposteriores y estos mecanismos de lesión lo que nos va a abrir va a ser las articulaciones, tanto el pubis como la articulación sacroiliaca y nos van a provocar el sangrado. En el niño este mecanismo solamente cuando son fracturas muy complejas se van a presentar este tipo de mecanismo, pero el principal problema y mecanismo de lesión para el niño es la compresión lateral. Cuando hablamos de las clasificaciones, en 1984 Tarey Sian y Sian en Canadá realizan una clasificación y las fracturas de pelvis las clasifican en cuatro tipos. Sin embargo, nosotros no vamos a hablar del tipo 1, tipo 2 o tipo 3, que en la mayoría de los casos son fracturas que se van a tratar de manera conservadora. Nos vamos a referir a las fracturas tipo 4. Las fracturas tipo 4 son aquellas las que nos van a provocar una verdadera inestabilidad del anillo pélvico que va a poner en problemas al paciente, que va a poner en problemas al mismo cirujano cuando toma la decisión quirúrgica para ver qué es lo que va a hacer. Y precisamente nos vamos a referir a estas lesiones tipo 4 que son las de mayor importancia y las más inestables en esta clasificación. Es muy importante que todo paciente que llegue a la sala de urgencias que se sospeche de un mecanismo de lesión que va a afectar a la pelvis en el paciente peliátrico, éste tenga una evaluación como todo paciente que llega al servicio de urgencias, como todo paciente politraumatizado. Pero hay que explorar la región pélvica cuando ésta la estamos nosotros haciendo una sospecha de que se presente. Pero no olvidemos, al igual que en el paciente adulto, lo que viene siendo el manejo en el manejo de la sala de choque, tenemos que iniciar por el ABC, la vía aérea, la respiración y el estado circulatorio. Aunque nosotros se ha avanzado de manera importante, tanto prehospitalariamente como hospitalariamente, el paciente sigue muriendo en la letra A y en la letra C. En el niño, en el niño tengamos nosotros o hagamos conciencia de que no es tanto la hemorragia. Lo que va a matar al niño van a ser las lesiones asociadas a cráneo, a las vísceras abdominales y a la columna. Es muy importante que realicemos una exploración física. Esta exploración física para ver las características que tiene el niño a nivel del abdomen. Tiene laceraciones, está equimótico, si hay discrepancia en las longitudes de las extremidades, por sí solo, la región, la región, este, la región pélvica es mandatorio que nosotros evaluemos el escroto, el recto, la vajiga y la uretra. Lesiones que muy a menudo se pasan desapercibidas. Cuando nosotros observemos en el mead urinario sangre, está contraindicado colocar una sonda. Por favor, en ese momento hay que realizar un uretograma retrógrado antes de poner cualquier tipo de caterización. La examinación rectal no se diga. Donde vamos a observar el perineo, vamos a ver si hay fragmentos óseos, si hay desgarros o si existe una próstata desplazada. Existen signos indicadores de un trauma severo pélvico. Milch los describe en tres signos. El signo de de Stott, el signo de Rose o el signo de de Irle. El signo de de Stott va a ser un gran hematoma que se va a presentar a nivel del ligamento ilioinguinal. El signo de Rose van a observar ustedes la espina ilíaca ántero superior junto a nivel junto con el trocánter menor. Si existe una discrepancia en esta medición, sospechen de un trauma pélvico muy severo y lo que viene siendo el síndrome de Irle, el síndrome de Irle se realiza por un tacto rectal principalmente para ver la próstata. La palpación, todas las estructuras anatómicas se tienen que palpar. El dolor, la crepitación y la movilidad excesiva son indicativos de una lesión pélvica severa. Los exámenes paraclínicos AP de pélvis, entrada y salida al área y obturatriz, radiografías muy importantes para que nosotros podamos hacer diagnóstico, clasificación y tomar la vía que nosotros vamos a operar. La tomografía computada para dar aquellos elementos más importantes o los puntos finos. Por ejemplo, si nosotros vemos la articulación sacroiliaca, los fragmentos interarticulares, las lesiones de la fisis o estas lesiones tan severas donde el ilíaco se monta sobre el sacro. Vemos muchas veces aquí en tratamiento. El tratamiento muchos autores dicen conservador, otros quirúrgico. ¿Qué pensamos nosotros? Dentro del tratamiento el doctor Teil, Mears y Slatos abogan por un tratamiento quirúrgico. Nierenberg en Holanda nos habla de un tratamiento conservador. Este tratamiento conservador refiere que estas fracturas se deben de manejar de manera conservadora y que si este tratamiento falla, el niño se debería de operar en tres o cuatro masas. Esto es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ya cuando sucede, cuando pasa ese tiempo, nosotros verdaderamente nos damos cuenta que esas fracturas están pegadas. Alonso habla sobre la fijación externa y el doctor Dorgood habla sobre la fijación interna dependiendo la edad de paciente un esqueleto inmaduro o un esqueleto maduro. Menor de ocho años menos material de osteosíntesis que sea posible. Mayor de doce años nosotros podemos tomar o podemos colocar más material de osteosíntesis. Nosotros tenemos experiencia en esta área más de veinte años en el manejo de las fracturas de pelvis en niños. Veamos los dos artículos que hemos publicado sobre ese tema. vemos nosotros que en la década de los noventa cómo se trataban este tipo de lesiones de manera conservadora con clavos de Steinman sobre la articulación sacroiliaca los clavillos de Kirchner en las lesiones para tratar de cerrar. Aún después en la década del dos mil se seguían tratando de esta manera y por eso le pongo allí que es el punto de partida porque es donde nosotros empezamos a hacer todo este tratamiento quirúrgico. Para Basta vamos a dar un ejemplo una paciente femenina de nueve años de edad que se le cae una barda observemos la radiografía simple en la radiografía simple vamos a observar una fractura del ilíaco con una luxación de la articulación sacroiliaca derecha y una luxación de la articulación sacroiliaca izquierda pero no todo es esto vean existe una fractura también a nivel transcervical de la cadera lo que quiere decir que estamos hablando de una fractura muy compleja o de un acetábulo flotante vemos ya en los cortes en los cortes ya de reconstrucción vemos las y vemos todas las estructuras anatómicas que se encuentran lesionadas en todas las proyecciones y que fue lo que hicimos un tratamiento quirúrgico con una reducción de la fractura del hueso ilíaco y de la articulación sacroiliaca izquierda de la articulación sacroiliaca derecha y una reducción anatómica de lo que viene siendo la fractura transcervical ¿qué resultados hemos obtenido? excelentes en el 50% buenos en el 22% malos en el 16% y pobres en el 11% pero tenemos retos retos cuando existen complicaciones como estas necrosis ¿qué vamos a hacer en las necrosis con niños de 12 años de edad? ¿sí? lesiones del nervio asiático lesiones complejas cuando existen fracturas expuestas y estas grandes deformidades ¿qué podemos llevar a casa? que el paciente pediátrico hay que tratarlo de acuerdo a la edad que presenta más pequeño menos material de osteosíntesis requiere de un manejo en equipo y cirujanos con experiencias y estar preparados para las complicaciones que se presenten muchas gracias 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 gracias